Esta tarde vamos a conversar con Juan Pablo Orrego, músico, ecólogo y ecologista chileno que actualmente reside en la cuenca del Maipo. ¿Cómo estás Juan Pablo? Estamos bien, afortunadamente Gabriel, gracias. Gracias a ti, gracias a ti por permitirme venir y hablar. Hemos hablado en la previa de muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué te motiva a defender la cuenca del Maipo, el medio ambiente? Mira, la verdad es que si uno lo permite, la vida te lleva, si uno lo permite. Y yo como que he hecho eso, de dejar también que otros elementos, aparte de la racionalidad y la planificación, guíen mi vida. Entonces hay cosas que yo siento que me han ocurrido, que me trascienden. Entonces yo empecé mi vida como defensor del río, con la campaña de defensa del río Bío Bío, en el centro, centro sur de Chile. En la región que se llama hoy día, de hecho, región del Bío Bío, o octava región, pero no da lo mismo. Y la verdad es que llegué a esa campaña de nuevo por algo como que uno podría pensar que es fortuito, pero que después tú empiezas a pensar que no, que es un tejido, que nuestras vidas son como un tejido que se va armando. Y por supuesto que está metida tu volición ahí entre medio. Pero insisto, también es bueno, yo lo aconsejo, dejarse influir también por sueños, por aspiraciones que a veces pueden parecer un poco curiosas. Bueno, entonces yo estaba trabajando en una instancia gubernamental, de hecho. La Comisión Especial de Pueblos Indígenas, recién retornando a nuestra democracia cautiva, amarrada, porque así la veo yo, empezando por la Constitución de los 80. Pero esto era en 1990. De hecho, yo conocí el Alto Bío Bío un poquito antes, en 1888, porque yo estaba involucrado en la campaña de defensa de las araucarias, que todavía en esa época la estaban cortando para explotar su madera, imagínate. Así conocí yo el Alto Bío Bío, las lagunas de Icalma y Galletué y al pueblo pehuenche. Bueno, pero me contratan en esta CEPI, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, y me ponen en un cargo bien vago, que era encargado de comunicaciones. Se me tocaba a mí organizar programas de televisión, realzando la presencia de los pueblos originarios en Chile, una serie de cosas, conferencias de prensa, y qué sé yo. Y al medio de todo eso recibí una llamada de una productora de programas estos, como de Deporte de Aventura, que se llama ESPN, norteamericana. Y esta gente, fíjate, había hecho muy bien su trabajo, querían hacer un descenso del Bío Bío en balsas, canoas y kayak, incluyendo canoas. El río Bío Bío tiene unos rápidos cototos, pero metían unos flotadores adentro de las canoas, descubrí yo, porque igual se daban vueltas, entonces en una canoa, si no tienes eso, te hunde, se llena de agua y te hunde. Pero el tema es que habían descubierto ellos, de que habían planes de represar el río Bío Bío. Porque una etnobotánica norteamericana, Catherine Bragg, había enviado información, mirá cómo son las cosas, por eso es muy interesante. ¿Cómo se entrelaza todo? Había enviado información a Friends of the Earth Washington respecto a este riesgo de que querían represar este río, que era, de hecho, el ecosistema ecológicamente, la cuenca ecológicamente más rica de Chile, porque está justo en el centro del país, lo que es un ecotono, donde confluye el clima más seco del norte con el clima más húmedo del sur. Y además el Bío Bío, de 380 kilómetros de largo, el segundo río más largo de Chile, constituye una especie de corredor, no una especie, un corredor ecológico entre ecosistemas pampeano-patagónicos, en el lado argentino, y conectándolo con las costas del Océano Pacífico. Entonces, estos ecotonos son las zonas en todo el mundo donde hay estas confluencias ecosistémicas con más alta biodiversidad, y este es el caso del Bío Bío. Y en el caso chileno, en general, muchos ecosistemas, las especies de flores y faunas son endémicas, porque Chile es una especie de isla, entre el mar, la cordillera, los hielos, y el desierto de Atacama, que es la zona más ácida, supone ahora, del mundo. Pero muchas de estas especies se comparten muchas veces con Argentina. La misma araucaria, araucana o chilense, curiosamente está en Chile, en Argentina, el pudú, el huemul, muchas especies se comparten, pero son únicas a estos territorios. O sea, están en Argentina y en Chile, pero se acabó el pudú, el huemul, son endémicas, completamente especies únicas. Imagínate en el mundo a nuestros territorios. El Bío Bío, un tesoro, en términos ecológicos, y más encima, habitado por comunidades indígenas de ancestros precolombinos, los hermanos y hermanas, los Lamien y Peñi Pehuenche. Entonces supimos que venía este riesgo, esta construcción de estas represas, y volvimos, nos invitó, ESPN, perdón, nos invitó a ser parte de esta expedición, yo acepté feliz, e invité a un amigo que, hijo de hecho del presidente de la República, en ese momento José Elwin, abogado experto en temas, en legislación indígena, y terminamos siendo invitados los dos a hacer este descenso con esta gente en las balsas, uy, 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 para que te digo lo que es tirarse en balsa, en el río Bío Bío. Y volvimos, después de la bajada, descubrimos, para mí, una sorpresa total. Yo no sabía ni que existían las comunidades de Pehuenche. Te lo digo cándidamente, Gabriel. Estamos hablando del año 1990, inicio de la democracia cautiva, como te decía, y yo, que tenía una sensibilidad especial, porque yo llegué a la ecología por experiencias que he tenido con pueblos originarios, no solamente en Chile, también en Ecuador, también en Estados Unidos, y en Canadá. O sea, mi respeto, particularmente con los pueblos andinos, que tuvieron, en su época, yo encuentro uno de los mundos más virtuosos, más sustentables, y más extraordinarios en términos de gobernanza que han habido en el mundo. Todo el sistema de los ayu, y de los pisos ecológicos, todos interconectados. Una cuestión maravillosa. Que vinimos a desbaratar, nosotros, digo entre comillas, como descendientes de los europeos, a eso me refiero, pero vinimos a desbaratar muchos mundos. Pero ese fue un mundo muy virtuoso que está ahí, está ahí, ojo, y está vivo, más que otros mundos, de hecho, porque los protege la altura a esos pueblos. Entonces, ahí hay una defensa, hay comunidades que viven a 5.000 y 5.500 metros de altura, viven ahí. Entonces, los occidentales no han sido capaces de desbaratarlo todo, en ese caso, como sucede en otros continentes, con islas o lugares muy recónditos, muy profundos. El Amazonas ya está bastante toqueteado, desafortunadamente. Bueno, pero entonces volvimos a Santiago, después de hacer ese descenso de este río alucinante, de una belleza increíble. La fucsia, todo este bosque nativo increíble, de biodiversidad infinita, y la presencia indígena, estos niñitos ahí sentados en una roca, viéndonos pasar y qué sé yo. Volvimos a Santiago totalmente prendidos de que teníamos que hacer algo para evitarte, fijas, que se construyeran estas represas y destruyeran este lugar maravilloso. Y nos metimos en esta campaña, que para mí duró 12 años, y que nos metimos realmente, Gabriel, yo digo, en el vientre de la bestia. Porque resulta que en ese conflicto confluía el tema indígena, un universo. El tema ecológico, un universo. El tema energético, ¿por qué? Porque este país cree que es necesario destruir esta cuenca para generar electricidad. El tema del desarrollo, entonces, relacionado con el tema energético, el tema del desarrollo, ¿no es cierto? Y el desarrollo con el crecimiento económico y todo esto. Y el tema de la democracia. ¿Quién está tomando estas decisiones? ¿Quién me preguntó a mí, te fijas, si yo estaba de acuerdo en que se destruya la cuenca del Vivo Vivo, o se, digamos, se degrade, se dañe, no hay que decir destruir, porque ahí está. Y ahí están los jóvenes pehuenches con muchas reivindicaciones y mucha nehuen, mucha fuerza, luchando por revivir su territorio e impedir más tropelías, porque, por supuesto, construyeron tres represas y quieren construir otras. Y así empieza mi vida en el fondo de activista, ya francamente de activista, a toda honra, porque a veces hay gente que trata de, habla de activismo como una cosa peyorativa, yo no lo entiendo. De hecho, en Chile, si no fuera por los activistas, muchas de las cosas que están pasando, te fijas, y los cambios, no estarían ocurriendo. No, no habrían pasado. Y de hecho, fíjate, Gabriel, nos derrotaron en el Bío Bío, porque construyeron dos mega represas en nuestros tiempos, Pangue y después Ralco, y le hicieron un daño irreparable, irreparable, inconmensurable al río y a la cuenca, porque los ríos no son nada más que esa cinta de agua que discurre por el fondo de un valle. Un río, al final, es un producto de una cuenca. Por eso nosotros estamos trabajando mucho en el tema de la cuenca hidrológica, se dice hidrográfica. Cuenca hidrológica es un término más inclusivo, porque te habla de las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Hidrográfico, es más, se refiere a las aguas superficiales. que corren por encima de la tierra, digamos, del continente. Pero entonces descubrimos, nos metimos en el vientre de la bestia, nos metimos en un conflicto feroz, en que tuvimos que, yo soy pacifista, 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 pacifista. No creo un nanosegundo en la violencia como medio de llegar a nada. O sea, al contrario, es una contradicción total para mí. Pero eso no te impide trabajar y luchar por, en este caso, el cuidado de las cuencas, los pueblos originarios. Y no te impide que hagas, como se dice, actos de desobediencia civil, llegado el caso. Pero siempre en que tú estás poniendo tu cuerpo y tú no estás agrediendo, cortas un camino, haces una funa, te tomas un servicio público, todas que hicimos en su momento, todas ellas, pero en que tú no agredes a otro ser humano, ni a un policía, ni a nadie. Mira, me estoy, pero no importa digresiones, pero este es un tema demasiado importante. La violencia, yo la entiendo, porque yo entiendo y sé de la violencia de Estado y de la violencia con que los europeos invadieron el mundo entero y nos llenaron de este karma que estamos sufriendo ahora. Lo que está pasando ahora en todo el mundo es la resaca de la expansión imperialista de Europa en todo el planeta Tierra, en todos los continentes. Eso es lo que está pasando ahora. Estamos viviendo la resaca de ese expansionismo. Pero te fijas, si tú respondes con violencia, al final, yo siento, estás alimentando el sistema. Le estás dando el gusto. Y fíjate, es súper loco, yo converso mucho esto con los jóvenes. Nada ha cambiado en este mundo sin violencia, profe, medicina, qué sé yo. Yo les digo tal cual. O sea, miren cómo estamos. Estamos sumidos en metros de sangre a esta altura de una historia de una violencia inconcebible. O sea, quizás el mayor desafío de la humanidad hoy día es salir de este predicamento que es muy violento, es verdad, la inequidad es brutal, es violenta. O sea, hay muchas cosas que son, y la represión de Estado es violentísima, qué sé yo. Pero yo creo que uno de los principales, o quizás el mayor desafío, es lograr salir de este predicamento tan duro en que estamos y es global, una crisis socioambiental global, gravísima, sin recurrir a la violencia. Y fíjate, yo les digo a los jóvenes, ojo, se están equivocando ustedes, porque la idea subversiva que subvierte este sistema que ustedes quieren transformar es el pacifismo. ¿Quieren pruebas? Jesús Cristo, crucificado. ¿Qué es lo que predicaba Jesús? Ya. ¿Qué es lo que predicaba Mahatma Gandhi? Baleado. ¿Qué predicaba Martin Luther King? Baleado. ¿Qué es lo que predicaba John Lennon? Asesinado a balazos. Ese es el concepto que realmente remece al sistema. Si no, tú estás alimentando las fuerzas armadas, la fabricación de armas, tú estás alimentando la violencia, estás nutriendo ese sistema que tú ves con toda razón, muy críticamente y que tú quieres cambiar y transformar, sin embargo, tú con la violencia lo estás alimentando, lo estás haciendo que engorde. Mira nomás las importaciones de nuevos vehículos represivos para Chile de Austria y de Sudáfrica y de Israel y qué sé yo. Nuevos guanacos, nuevos zorrillos. Mira cómo están vestidos los carabineros del GOPE y las fuerzas especiales. Son billones de billones de billones al final de dólares que tú estás estimulando que sean invertidos, te fijas, en esa represión de Estado. Pero entonces, dentro de todo mi trabajo de activista, siempre hemos dicho, te fijas, que somos pacifistas, lo que no quita, como tú decías, que puedes hacer cosas bien radicales a veces. Actuar, hacer algo. Total. Y hemos hecho, la cosa que te dije, hemos cortado camino, hemos fundado ministerios sin agredir a nadie, pero nos hemos tomado la superintendencia, la SEC, la superintendencia de electricidad y combustible, te digo, como un ejemplo. hemos invadido conferencias gubernamentales donde están ahí vendiendo la pomada de que este país es justo y equitativo y ecológico, la imagen verde. Hemos hecho muchas cosas como esa y a toda honra. Fíjense, esto de ser activista para mí lo digo a toda honra. Ahora, también digo otra cosa, que el activismo tú lo haces por deber, porque no queda otra. en estos tiempos todavía, desgraciadamente, y hay que ser activista. Yo también digo como un chiste que hace, en un mundo mucho más equilibrado que este, mucho más decente y armonioso que este, no deberían existir las ONG. ¿Qué es lo que son las organizaciones no gubernamentales? ¿Es eso? ¿Que tú te definen en relación a que no soy del gobierno? ¿Y qué es lo que es las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué es eso? ¿Que te definen en relación a una sociedad militarizada? Son términos súper raros. Entonces, las ONG surgen como una reacción a sociedades disfuncionales. Si no, no deberíamos existir. ¿Te fijas? Y de hecho, pasa un poco lo mismo con los parques. Es un tema súper profundo. ¿Por qué necesitamos parques? Deberíamos vivir en una naturaleza plena, sana, equilibrada, llena de especies nativas. Que eso fuera lo que rodeara a nuestras ciudades mucho más chicas, porque Santiago debería ser desmantelado. Esa es mi visión. En gran medida, te digo, debe ser reducida. Y podríamos hablar de eso mucho rato, pero te digo esto, ser activista es, en los tiempos actuales y desde que yo he sido un activista, es una necesidad, es un deber, porque la sociedad está disfuncional y porque el Estado y los gobiernos y los servicios públicos y la academia, que yo la meto ahí adentro, no están haciendo lo que deberían hacer. Y fíjate que todo el Estado, justamente organizaciones, la sociedad civil, la gente percibe los Estados de nuestras naciones como un ente ajeno, perdido en no sé dónde, e incluso adversario, e incluso enemigo, una cuestión loca, porque el Estado, estrictamente hablando, somos nosotros. Los 18 millones de chilenas y chilenas constituimos el Estado de Chile y que instalamos unos gobiernos que deberían trabajar por el beneficio de los 18 millones de chilenas y chilenas, te fijas, pero 100%, yo creo, y te lo digo a ti, Gabriel, como candidato constituyente, ahí escuché a Malucha Pinto diciendo en una entrevista, yo creo y voy a abogar por un Estado 100% benefactor y usó el término de Humberto Maturana y dijo un Estado matrístico que alude a la matriz, al útero, se fijan, yo no estoy hablando de un Estado paternalista, maternalista que te lo da a todos, no, pero un Estado cuyo, está desorientado, está extraviado hoy día, el Estado que somos nosotros, tú concluye además que somos nosotros todos y todas los extraviados, ojo, porque echarle la culpa para arriba eternamente a las autoridades que se conviene es una evasión, porque en qué estamos nosotros y nosotras, cada uno y cada una de nosotros en qué estamos, por eso volvemos al tema del activismo, que hoy día yo creo que todos, muchos chilenas y chilenos tenemos que ser activistas hasta que esta sociedad se enderece, activistas pacifistas que no es contradicción, que trabajamos con la razón, que estudiamos, que somos responsables y que llegamos a hacer actos de desobediencia civil en que nosotros nos exponemos y ponemos en nuestro cuerpo todo esto en la búsqueda de cambiarte, fija, el paradigma del saqueo en el que está basado al final el sistema económico chileno, pero por qué digo esto de el activismo es un deber en estos momentos y una necesidad porque nadie quiere pasarse la vida que me ha tocado un poco a mí luchando contra cosas y contra proyectos destructivos y contra gobiernos y contra empresas si es ingrato, desagradable, es estresante, entonces qué es lo que pasa, lo que uno quiere de fondo y lo que yo quisiera y muchos y muchas quisiéramos está trabajando en la construcción de un Chile en favor de propuesta, construcción, creación de un Chile lindo, generoso, imbuido del concepto andino de hecho de la reciprocidad, el concepto del servicio público, está todo esto desvirtuado, los médicos, los profesores, para qué decir que son, no les pagan nada y que se yo deberían ser los héroes y los trabajadores agrícolas, los héroes de esta historia, te fijas, y son la gente que gana los sueldos mínimos, de hecho, los trabajadores agrícolas, pero el tema del servicio público, de que tú sirves a tu prójimo, que tú estudias medicina no para hacerte rico y tener una camioneta gigante, no sé qué, y cuatro casas y varios autos, no, para servir a tu prójimo y el arquitecto un servidor público y el constructor un servidor público en una sociedad en la cual todos nos damos servicios, claro, te fijas, y que la plata no es el tema y esto es súper loco, te fijas, porque si tú te pones a trabajar, Gabriel, en una sociedad así, con un Estado y un sistema benefactor que existe, Canadá, sin ir más lejos, tengo un hijo viviendo en South Spring Island en British Columbia que es un rincón bastante especial eso sí de Canadá, no todo Canadá es así, increíble cómo te trata el gobierno local, o sea, se quedaron esperando guagua y te llaman proactivamente el gobierno y te ofrecen 2.500 dólares mensuales por 12 meses, o sea, o sea, es posible, es posible, hay que pelar el chancho de otra manera y bueno, y aquí está la discusión, afortunadamente, cambiar el sistema tributario que la renta básica universal, que subir el, ¿cómo se llama? el famoso sueldo mínimo que hoy día está en 330 lucas, Gabriel, te fijas que es insólito, yo vuelvo a decir eso así, yo creo en el esfuerzo, en el trabajo honesto, o sea, y creo que todos tenemos que ponerle el hombro, o sea, que nadie tiene que echarse para atrás y esperar que el Estado te tire una renta en la mano, o sea, eso es nefasto, no estoy hablando de eso, te fijas, pero un sistema al revés, que desde abajo, desde arriba y desde abajo, te fijas, todos estamos al servicio de todos, te fijas, y creamos un sistema social funcional, generoso, hoy día, hoy día realmente estamos viviendo sociedades disfuncionales, y fíjate, Gabriel, el tema de la salud, salud mental, salud física, mira la pandemia, pero quería cerrar el otro argumento, activista por deber, pero todavía no cierro, ¿por qué digo eso? Porque de fondo, lo que a mí más me interesa de nuestro trabajo actual, como nuestra organización ecosistema, es lo que hoy día se llama, no hay otra forma, educación, socioambiental, no me gusta mucho el término educación, porque suena un poquito como de arriba para abajo, ¿me entiendes? Y en realidad, además, es injusto, porque es siempre un diálogo, yo vivo en diálogo con los jóvenes y no jóvenes, lo que sea, y es increíble cómo tú aprendes las preguntas que te hacen, las cosas que te tiran, las cosas que te tiran, cuando te... Es que para eso yo creo que tiene que haber una disposición también del que está enseñando de aprender, y a veces no se da eso en nuestro contexto, el que enseña es el que enseñó, el que da la clase y los demás no tienen nada que enseñarme, pero si entendemos eso un poquito diferente, por eso hago ese alcance, la educación cambia, la educación, bueno, pero eso para mí es lo que nos apasiona, o sea, en realidad, más que apasiona, es lo que nosotros creemos que puede cambiar el mundo, totalmente, aquí, es el cambio mental, es el cambio cultural, es el cambio de, te fijas, de mentalidad, de paradigma, porque el ser humano, me metería en una cuestión profunda aquí, el ser humano es un misterio, porque el ser humano nace, yo digo en inglés, porque open-ended, nace abierto, un león, nace león, vive como león, se muere como león, puede haber un león más gruñón, porque le pasó algo cuando chico quizás, o lo que sea, pero al final, son mucho más parecidos los leones entre ellos, que distintos, y un puma, y una jirafa, y un camello, el ser humano, tiene una cosa rarísima, por eso vuelvo al tema de la educación, mira la divergencia, Gabriel, entre un sociópata, un asesino serial, y una persona buena, que es la mayor parte de la gente, esa divergencia, no existe, entre las bacterias, entre los virus, entre los animales, las plantas, y los hongos, no existe esa divergencia, solamente en el ser humano, así lo veo yo, mi hijo me discute esto, con discusiones muy interesantes, pero, te fijas, y esa diferencia, esa divergencia, está basada en qué, en el papá y la mamá que te tocan, en el país que te tocan nacer, si es un país, en tu papá, si es un mamá, si son papás funcionales, buena onda, generosos, bondadosos, o abusadores, violentos, violadores, porque hay papás que, tú sabes, violan a su hijo, a su hija, ya, después el país en que nace, un país en guerra, un país en paz, un país más funcional, un país menos funcional, y etcétera, entonces, lo que te estoy tratando de decir, por eso este tema de la educación, los seres humanos, somos determinados, por nuestro, entorno, sociocultural, político, etcétera, mira que loco, entonces, el pilar, te fijas del cambio, al final, es la educación, pero yo me refiero a una educación, multidimensional, y que llega, de nuevo, a la familia, al colegio, el colegio que te toca, si te hacen bullying, o un colegio inteligente, te fijas creativo, y qué sé yo, o un colegio desagradable, denso, violento, y qué sé yo, todas esas cosas nos determinan, por eso es que es tan importante, clave, para el ser humano, esto, o sea, la cultura, porque nos determina, lo que vamos a hacer, te fijas, por eso, para mí, este esfuerzo que hacemos desde Ecosistema, hemos publicado un montón de trabajo, yo doy charlas sin parar, no cobro, y eso permite que me inviten, no, nunca cobro, o sea, de repente, alguien te ofrece, no, y de hecho, yo a veces, porque tú antes, cuando estábamos en pandemia, me invitan de Temuco, me invitan de Punta Arena, me invitan de Arica, me invitan, literalmente, de San Pedro a Atacama, qué sé yo, entonces, yo, obvio, que no tenemos nuestros grants, en nuestra organización, nuestros salarios ahí, pero yo digo, o sea, oye, me pueden pagar el viaje, el avión, me pueden pagar un hotel, o sea, o un alojamiento solidario, puede ser, lo que sea, y de repente, alguien te ofrece una platita, bienvenida, bienvenida, pero, cuando tú no cobras, te fijas, por tu, tu presentación y tu charla, eso permite, que te inviten, organizaciones sociales, que tienen escasos recursos, y qué sé yo, y en ese ámbito, nos movemos nosotros, pero te digo, producimos estos documentos, este, que se llama, fíjate, mira el título, súper sugerente, Usos y Abusos, Humanidad en las Cuencas, y en este caso, Río Maipop, nosotros con esto, estamos a punto de publicar, uno semejante, sobre la Cuenca del Río Loa, que ha sido destrozada, por la mega minería, pero este título, ya dice muchas cosas, porque Usos y Abusos, está muy bien, usar, los bienes naturales, o sea, está hecho así el sistema, los animales, tienes que comer, o sea, todo, el uso, está bien, lo que está pésimo, es el abuso, y nosotros, francamente, hemos hecho, por los últimos siglos, no sé si milenios, incluso, hemos estado abusando, de la biosfera entera, de una manera brutal, lo cual nos está, en este momento, la verdad, si tú eres, bien, bien, bien realista, yo no soy pesimista, te has dado cuenta, no tengo energía de pesimista, ni nada, pero, estamos en este momento, caminando hacia un despeñadero, esa es la verdad, y tú vas a decir, Gabriel, que más preocupante todavía, para mí, y no es por mi sesgo, yo estudié ecología, tengo un magíster en estudio, en medio ambiente, convención en ecología y antropología, pero me preocupa mucho, el reloj, ecológico, el reloj biosférico, o sea, literalmente, se está desmoronando, la biosfera, alrededor de nosotros, pero, estamos a tiempo, de hacer algo, yo prefiero, prefiero, y tengo nietos, y tengo seis hijos, hijos e hijas, yo prefiero, jugármela, a que sí, que sí, pero la lógica, Gabriel, y si tú hablas con mucho, James, Lovelock, el nada menos, que el que creó, el concepto de Gaia, de que la biosfera, al final, es un macro organismo, que busca, autorregularse, para mantener las condiciones, para mantener, viva, la biosfera actual, porque había habido muchas biosferas antes, que han sido desmoronadas, por otros fenómenos naturales, porque nosotros también somos un fenómeno natural, somos totalmente naturales, 100%, ojo con eso, todo lo que hacemos es, al final, natural, gobernado por la mente, y gobernado por la cultura, y qué sé yo, pero somos un fenómeno natural, entonces nos hemos transformado, en una fuerza geológica, que está desmoronando, esta biosfera, con la cual nosotros, co-evolucionamos, pero antes, millones de años antes, hace 235 millones de años atrás, hizo erupción, una cadena de volcanes, en el norte de Siberia, que derritió el Ártico, y se murió, el 90%, esto es lo que dicen los científicos, los paleontólogos, expertos, que se murió, el 90% de la vida, en este planeta, entonces también, tú puedes ver, estas extinciones masivas, como oportunidades, de renacimiento también, ahora, lo loco, es que en este caso, es la humanidad, la que está llevando, algunos científicos, hablan de la, sexta extinción masiva, han habido como 12, en el pasado, en los últimos, cientos de millones, pero 5, particularmente extremas, las 2 que te mencioné, 235 millones de años atrás, y 66 millones de años atrás, que son extremas, 90, 70, o más, de la biosfera extinguida, te fijas, lo loco, es que la gente, ahora, que está desmoronando, nuestra biosfera, somos nosotros, sé por qué te digo, que es loco, o extraño, o que se yo, porque para empezar, los que más, estamos sufriendo, los más blanditos, los más vulnerables, somos nosotros, los virus, las bacterias, los hongos, etcétera, los insectos, incluso, muchos seres, no se arrugan, con estos cambios, feroces, las bacterias, son las primeras, y de hecho, son las bacterias, que vuelven, y los hongos, que vuelven a recrear, nuevas biosferas, nosotros, en cambio, somos increíblemente, vulnerables, a los cambios biosféricos, mira, el ozono, se va el ozono, cáncer a la piel, a los ojos, cataratas, respiramos, emisiones, que son de nuestras propias industrias, cáncer a los pulmones, a la vejiga, al páncreas, al hígado, somos hiper vulnerables, y nos estamos haciendo esto, a nosotros mismos, eso es lo loco, entonces, ¿qué pasa? Los volcanes, hacen lo que hacen, no podían hacer nada distinto, ellos erupcionan, cuando tiene que, el magma, se quiebra, sale la lava, saca la historia, el meteorito, no tiene opción, el meteorito este, que nos golpeó, hace 66 millones de años, en el Golfo de Yucatán, no podía decir, puchica, voy a impactar, un planeta muy lindo, azul de hecho, planeta agua, porque lo que se ve es más agua, es más tierra el planeta que agua, pero 70% de la superficie de agua, se ve azul, y las nubes blancas, pucha, voy a impactar, me voy a desviar un poco, voy a correr para el lado, exacto, el meteorito no podía hacer eso, en cambio, nosotros sí, podemos, o debiéramos, poder, porque tenemos conciencia, tenemos memoria, tenemos registro histórico, por lo tanto, debiéramos aprender de nuestros errores, tenemos la ciencia de la ecología, tenemos la biología, sabemos astronomía, estamos mandando cosas a Marte casi, y a la luna, y una sonda que se acercó al sol, y estamos nosotros desmantelando, al final, autodestruyéndonos, exacto, nuestro propio cuerpo extendido, y eso quería llegar con este, y quizás ustedes dirán, donde cerramos, pero, este librito es un poquito distinto, porque se llama, Biosfera somos agua, Biosfera somos agua, porque lo extraordinario, Gabriel, es que somos seres, hechos de agua, claro, tu cuerpo, es 70% agua, tu sangre, si tú le sacas las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que yo sé de esto, por motivos más o menos dolorosos, ya, pero, tu sangre es 90% agua, un feto humano, es 95% agua, un bebé recién nacido, es 90% agua, y de hecho, los adultos, somos hombres y mujeres, 70% agua, y los ancianos y ancianas, una anciana, puede llegar a ser, 50% agua, una anciana de 90 años, un anciano de 90 años, curiosamente, el hombre, un poco menos, 60% agua, o sea, la mujer se seca, finalmente, más que los hombres, por lo tanto, envejecer, es marchitarse, es deshidratarse, estábamos conversando, de esto antes, y no sacas nada, como meterte una manguera, y meterte agua, y agua, y agua, no vas a detener el proceso, porque es un proceso sistémico, en que tus riñones, tu hígado, tu sistema, tu metabolismo, se está debilitando, y entonces, dejas de poder asimilar, también, en forma óptima, esa agua, que llegue a cada una de las células, por eso la piel, se empieza a secar, y a arrugar, aparte de otras cosas, no, el sol, malas costumbres, como fumar, tabaco, que destruye el colágeno, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, el proceso, es muy lindo darse cuenta de esto, por eso, este es el sentido de este libro, uno, darnos cuenta que somos seres, hechos de agua, dos, que la biosfera entera, es una entidad, basada en agua, las medusas, son 99,5% de agua, increíble, les dicen, los españoles, les pusieron aguas vivas, mira que loco, tú también eres agua viva, pero la medusa, te lo grafica, 99,5%, y tiene forma, y tiene órganos, y tiene un sistema nervioso, y tiene sistema de defensa, y tiene sistema para moverse, y es pura agua, es pura agua, 99,5% agua, hecha medusa, te digas, pero al final, nosotros también, es muy bueno el ejemplo de la medusa, porque te grafica, esto de que somos aguas vivas, ahora, la pregunta, es que lleva, y que trata de este libro, de llevarte a eso, ¿cómo puede ser? y no tengo la respuesta, que seres, hechos de agua, viviendo en una diósfera, hecha de agua, los árboles, son más agua, que nosotros todavía, las bacterias, para qué decir, una gota de agua, con organización, y qué sé yo, estemos destruyendo, las aguas del planeta, estemos destruyendo, los cuerpos de agua, y al final, todo es un cuerpo de agua, los bosques, son cuerpos de agua, los humedales, para qué decir, los estuarios, los ríos, los ríos, las cuencas, al final, son seres hídricos, si tú las dejas ser, si tú le cortas toda la vegetación, por supuesto que estás destruyendo ese cuerpo de agua, pero el ser humano, te fijas, industriosamente, en los últimos siglos, se ha puesto en una actitud como que, odiáramos, la naturaleza que somos, y odiáramos, las aguas, y el agua que somos, somos como, agresores, de la naturaleza, y agresores, de las aguas, de las fuentes, mira los glaciares, en Chile, todavía hoy, no hay una ley, de protección de glaciares, ¿por qué? Porque se defiende, primero la minería, antes que los glaciares, este es un país, 100% de influencia glacial, los glaciares, son las reservas de agua, se están yendo, se están yendo, el otro día, salió un estudio, por eso te digo, un equipo científico, una década, estudiando los glaciares, desde Coquimbo, hasta Maule, no sé qué, retroceso vertiginoso, entonces, lo que yo te decía, estamos en una crisis, ya, en un punto, realmente, de inflexión, el otro día, escuché, estoy tratando de contestar, tu pregunta, pero escuché, a un biólogo marino, en un conversatorio, que me tocó, Sergio Navarrete, de La Católica, y él decía, estamos viendo, un desplome, de la cadena trófica, marina y oceánica, de todo el planeta Tierra, estamos viendo, un desplome, según ellos, queda, solo 10% de la mega fauna íctica, de todos los mares y océanos, queda, 40% de los arrecifes coralinos, todavía están vivos, han muerto, entre 50 a 60%, de los arrecifes coralinos, de todos los mares tropicales, de este planeta, o sea, y el tipo decía, y nosotros tememos, o ni siquiera, porque los científicos no hablan así, pero estamos previendo, dijo, hay un desplome, en este momento, por decirlo, graficarlo así, un descenso, un descenso, de la biodiversidad marina y oceánica, bien precipitosa, pero tememos, que si nosotros, no cambiamos, y el tipo hablaba así, perdón, el científico hablaba así, él decía, si no cambiamos, nuestra gobernanza, de los mares y los océanos, bien peculiar, esto de gobernar los mares, lo que tú quieras, pero en el fondo, él quería decir, cómo estamos actuando, hacia los mares y los océanos, si no cambiamos esto, la sobrepesca, la sobre explotación, y la contaminación, la basura, ríos gigantes, transformados, en verdaderos evacuadores, de todo tipo de basura, hacia el mar, y contaminación, si no cambiamos todo esto, nosotros estamos previendo, que se podría producir, un desplome, en precipicio, un despeñadero, y dijo, mire, y no sabemos bien, 10 años, 20 años, la tendencia actual, muestra que en 10, 20 años más, mire, lo que podría yo, así como asegurar, es que si no cambiamos radicalmente, decía él, al año 2050, o sea, 30 años más, los mares y océanos, que conocemos hoy, y que ya están en problema, con muchos problemas, pero ya no van a ser, los mares y océanos, lo que conocemos hoy, y estamos previendo, este derrumbe, de repente, en precipicios, un científico, que en general, en Chile en particular, no se la juega mucho Gabriel, aquí hay un problema, que yo he denunciado mucho, me cuesta, me duele, pero yo también he estudiado, tengo 10 años, de universidad en los lomos, y aprecio la academia, y todo, pero te fijas, aquí en Chile, se ha producido un fenómeno, en que los científicos, por un tema, de financiamiento, de las consultorías ambientales, y las becas, están totalmente cooptados, por las corporaciones, no lo digo yo, hay una confesión, que ustedes pueden encontrar, terrible, en YouTube, Fabián Jaksic, biólogo, eminente, de la católica, que en una cabildo, lo enfrentó un joven, estaba yo al lado de él, y le dijo, oigan, qué lindo que esté usted aquí, pero usted avaló, este proyecto destructivo, y este proyecto destructivo, y este, y se las tiró todas, y el tipo se derrumbó, terminó llorando, y él dijo, tú lo puedes encontrar, si lo quieres meter en tu, dijo, hemos sido esbirros, de las empresas, es el término que usó él, no dijo cómplice, dijo esbirros, búscalo, no lo estoy diciendo yo, entonces es un problema, que yo encuentro súper serio, te fijas, y está todo el negacionismo, mira Estados Unidos, los hermanos Koch, estos millonarios petroleros, pagándole a científicos, iluminarias, y estrellas de cine, y basquetbolistas, y béisbolistas, esa gente, son ídolos, en todas partes, bueno, pagándoles, para que digan, no, cambio climático, hace años atrás, no sé, y no, sobre todo, pero sobre todo, no es el ser humano, son ciclos, y es una cuestión natural, ¿cómo puedes pensar tú Gabriel, que con todas las emisiones, que está tirando el ser humano, piensa un segundo, todas las industrias bélicas, todas las naves, los aviones, los bombarderos, los portaaviones, la locura, que se yo, todos los motores, mira los camiones, en Chiquicamata, esta casa que era chica, un solo camión, robotizado, pero, todo está quemando, combustible fósil, y además, bueno, cada uno de nosotros, cada vez que, estamos exhalando dióxido de carbono, bueno, y además, todos los padis del arroz, y todo, etcétera, y toda la destroza, se pontuó en Canadá, sacando las arenas bituminosas, están destruyendo miles de hectáreas de permafrost, en el Ártico, se está derritiendo el permafrost submarino, por el cambio leve de temperatura, son puros hidratos de metano, esos, ese permafrost, está, en el Ártico, tú puedes tirar un fósforo, en ciertos lugares, y se prende el mar, porque está brotando, y el metano, es un gas de efecto invernadero, mucho más eficaz, por decirlo así, que el CO2, dióxido de carbono, como gas de efecto invernadero, entonces, ¿cómo puedes pensar tú, que todo eso, no está alterando el clima? Y eso fue por décadas, James Lablock, trató de avisarnos, en su primer libro, Gaia, una nueva visión de la vida en la tierra, de que estábamos al borde, de provocar un cambio climático, él trató de avisarnos hace 45 años, lo trataron de loco, a James Lablock, hasta que salió, la microbióloga, maravillosa, la Violeta Parra, de la microbiología, Lynn Margulis, y le puso el piso, a James Lablock, y dijo, sí, absolutamente, porque, resulta, de que, la vida surge en este planeta, el planeta se formó hace 5.000 millones de años, esta es la teoría científica de Ariel, otra gente puede decir otras cosas, ¿ya? Pero la teoría científica más actual es esa, 5.000 millones de años, polvo de estrellas, sistema planetario, el sol, los planetas alrededor, luna, etcétera, a los 3.000, o sea, 1.200 años después, a los 3.800 años atrás, surgen las primeras formas de vida microscópicas, bacterias, y fíjate, esta es la teoría científica actual, por los próximos 2.000 millones de años, después de ese surgimiento, que nadie entiende, y los científicos de verdad, como ellas, te dicen, no sabemos cómo se produce esto, que surge de la sopa primordial, la primera forma de vida microscópica, autopoyética, que se puede reproducir, etcétera, misterio, muy lindo que biólogos cototos, sepan decir eso, un misterio, te fijas ya, pero por los próximos 2.000 millones de años, lo único que hubo en este planeta fueron bacterias, 2.000 millones de años, y empezaron a aumentar, a aumentar, a aumentar, y cubrir, al final, toda la tierra entera, obvio, acuática, eran acuáticas, pero todos los mares, y los lagos, y todas las aguas, esta es la teoría científica, entonces se generó una bacteriosfera, y las bacterias fueron las que empezaron a crear las condiciones para que surgieran bióferas más complejas, y de hecho la teoría es que empezaron a fusionarse entre ellas, que son las bacterias, las bacterias son prokaryotas, que tienen su ADN flotando adentro de su cuerpito, de su citoplasma, por decirlo así, otro misterio, que de repente surgen los primeros eucariotas, que tienen células con núcleo, con el ADN adentro de un núcleo con membrana, ese salto de prokaryota a eucariota, de nuevo, misterio, porque además las probabilidades en términos así como al azar, de que sucedan estas cosas son infinitas, Yo tengo mi teoría respecto de eso, porque ya te digo, se surgen estas algas, que se llaman los protoctistas, y se supone que fueron eventualmente esas algas, te fijas, que se encaramaron en la tierra, y empiezan entonces a surgir los otros tres reinos, los animales, los hongos, y las plantas, pero te fijas, esta mirada es bonita, en qué sentido, Gabriel, que te debiera producir una especie de humildad muy grande, somos los últimos, 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 recién llegados a esta historia, homo sapiens, cientos de miles de años, y la vida surge hace 3.800 millones de años, te fijas, entonces es súper loco que esta especie, por eso alguna gente dice, no sé si viste esta película de la Joyce, con la Joyce Foster, Encuentros, no me acuerdo cómo se llamaba, en que ella al final, la mandan en una nave, mandan el diseño de una nave al planeta, y ella tiene la oportunidad, solamente una persona puede ir, a contactarse con esta civilización, más avanzada que nosotros, y entonces, al final, la selección entre los posibles astronautas, es con preguntas, y a ella le dicen, ¿qué sería lo primero, que usted le preguntaría, a esta gente más superior a nosotros, estos seres? y ella lo piensa y dice, que cómo sobrevivieron, su adolescencia tecnológica, mira, yo voluntariamente, para cerrar, te quería decir lo siguiente, Gabriel, mira, tú eres candidato a constituyente, a mí me preocupa una cosa, me preocupa mucho, de que hay una cosa, es cambiar la constitución, y al final, ¿qué es lo que es una constitución? Palabras, amontonadas antes en un pergamino, en un papel, ahora en un disco duro, son palabras, yo espero, que ustedes, si es que tú eres constituyente, logren, en esa bataola, que se va a dar ahí, en el Palacio Pereira, que ustedes logren, que acuñemos, que la convención, acuñe una constitución, virtuosa, inteligente, amorosa, de hecho, y que incluya, todas las cosas, que le importan a la gente, ahora, equidad, por supuesto, el tema indígena, el tema, feminista, te fijas, ecología, yo diría, una de las primeras cosas, instalar en la constitución, que la naturaleza está primero, porque somos la naturaleza, y cuando tú dices, además, la naturaleza está primero, estás diciendo, las aguas, está primero, porque toda la naturaleza es agua, ya, pero, ojalá, que logremos acuñar, una constitución, virtuosa, ya, inteligente, como te digo, ecológica, feminista, indigenista, todas estas cosas, pero es más fácil hacer eso, dentro de todo, que no va a ser fácil, pero es más fácil hacer eso, en el caso chileno, y en el caso de muchos países, semejante, que cambiar, el sistema, económico, Gabriel, Chile está, muy dura, Chile está atrapado, en una fase, destructiva, primaria, que ahora la llaman, otra gente, extractivismo, neocolonial, lo que hace Chile, es destripar su territorio, para la mega minería, para la pesca industrial, que incluye el arrastre, y para las plantaciones, de pino y eucalipto, que tienen, diezmadas, tres regiones, Araucanía, justamente, Vivo Vivo y Maule, y las plantaciones, agroindustriales, que es lo mismo al final, porque es el concepto, de la monocultura, da lo mismo, que sean, avellanos europeos, kiwis, berries, cerezas, da lo mismo, pero cuando tú plantas, miles, cientos y miles de hectáreas, de una misma especie, necesariamente, antes de hacer eso, tuviste que destruir, el ecosistema que había ahí, y con eso se van, todos los pájaros, los autobosques, los líquenes, los hongos, o sea, como un bosque nativo, es un ecosistema, infinito, en términos de biodiversidad, un bosque nativo primario, y estas plantaciones, te destruyen, toda esa vida, ¿no es cierto? Bueno, el problema es, que todas esas actividades, que yo las veo, como destructivas, a esa escala, a esa escala, megaminería, pesca industrial, incluyendo la salmonicultura, en las costas chilenas, que han causado estragos, y se están autodestruyendo, porque se llenan de pestes, de problemas, de hongos, de todo tipo de cosas, ¿ya? Pero, todas esas actividades, están ancladas, en propiedad, privada, que llamamos, concesiones, que además, son falsas concesiones, porque son eternas, una concesión, debería ser temporal, concesiones mineras, concesiones de pesca, concesiones, que llamamos, derechos de agua, concesiones, para la salmonicultura, esas concesiones, te están otorgando, propiedad privada, tú te vas a la constitución del 80, artículo 19, número 24, número 8, y te consagran, la propiedad privada, inalienable, sagrada, de todas estas concesiones, el agua, las aguas, tal como está hecho, el articulado, te fijas, de la constitución, que es una contradicción, con el código del 81, pero, la constitución, te mercantiliza las aguas, y te las privatiza, y le entrega, las aguas de Chile, al mercado, aquí se habla, del mercado de agua, ya, entonces, ¿cómo desarmas eso? ¿Cómo deconstruyes, este sistema económico, te fijas, que está anclado, o sea, a estas empresas, ¿le vamos a quitar, esas concesiones? ¿Se las vamos a expropiar? ¿Se las vamos a caducar? ¿Se las vamos a derogar? Algo vamos a hacer. Esas empresas, van a ver la luz, y van a decir, por el bien común, y por la ecología, voy a devolver, la mitad, de mi derecho de agua, voy a entregar, mi concesión minera, porque en realidad, el norte ya no aguanta, ni el centro, ya no aguantan más minas, así que renuncio a mi concesión, cuando esa concesión, te puede significar, miles de millones de dólares, ahí está el dilema, Gabriel, entonces, la gente está enfrentando esto, la convención y todo, con mucha ingenuidad, y yo digo esto, y hasta gente cercana a mí, de mi sector ambientalista, se ponen incómodo, porque, ay Juan Pablo, pero primero vamos por, pero no, si tú no tiras la plomada, si tú no ves realmente, dónde está el problema, te fijas, cómo lo deconstruyes, y yo siendo pacifista, Gabriel, pero aquí tiene que haber un cambio, te fijas, Chile tiene que transitar, de la fase primaria, en que estamos atrapados, desde que llegaron los españoles, y los ingleses, a saquear este territorio, los ingleses también, que provocaron la guerra al Pacífico, para el control del salitre, porque lo necesitaban, el nitrógeno para hacer pólvora, esa es la verdad, y provocaron, ayudaron a provocar la guerra al Pacífico, los ingleses, y pasan piola los ingleses, te fijas, pero, ¿cómo salimos de ese, estamos en el paradigma del saqueo, neocolonial todavía, ¿cómo transitamos? Nos saltamos la segunda fase, manufacturera, en la que se metió Rusia, y Europa Oriental, y que fue un desastre, socioecológico, y pasamos a una fase terciaria, en lo que un país produce, es inteligencia, bienestar, salud mental, salud física, agricultura, todo el país lleno de agricultura orgánica, para el consumo, también puede vender algo, un excedente, por supuesto que existe, fíjate, un país basado, su economía basada en los servicios, los intangibles, servicios de educación, universidades maravillosas, en Chile que venga gente, de otros países, a educarse en Chile, servicios de salud, clínicas y hospitales, y no basados en esto, mira, Cuba, un país bloqueado, boicoteado, con muchos problemas, de otros tipos también, no soy admirador así, de Cuba, por muchos motivos, otras cosas sí, lo admiro mucho, te fijas, ofrecen servicios médicos, extraordinarios, hay un caso aquí, emblemático, de una persona, muy de derecha, que fue a tratar a su hijo a Cuba, un tema de un tumor cerebral, un país que basa su economía en servicios, y por supuesto, dentro de eso, todo el servicio, el ecoturismo diseminado, basado en un país, con su naturaleza pletórica, sana, sus ríos limpios, sus cuencas, llenas de bosques, especies nativas, un poco la estrategia de Costa Rica, que basó su economía, en la conservación de la naturaleza, y te digo una cosa, al final Gabriel, al final, no tenemos opción, o hacemos estos cambios, y los hacemos a nivel global, en que cada país, pueda sostenerse, puntitud en términos alimentarios, que no tengamos que estar importando, manzanas de Estados Unidos, y no sé qué, de no sé dónde, trigo, y legumbres, y lentejas de Canadá, y lácteos de Holanda, está bien, si están bien, el intercambio está bien, pero todos los países, debiéramos tener, nuestra propia seguridad alimentaria, sólida, y esto que se habla ahora, la vivienda digna, pero un país que basa, su sistema económico, se fija, en la conservación, protección, y restauración, en este caso, de su naturaleza, de su territorio, y en entregar servicios, mira qué lindo esto, Gabriel, cuál es el pilar, de la fase terciaria, la educación, di la vuelta, partimos con educación, terminamos con educación, pero yo me quiero quedar, con algo, final, de todo este proceso, creo que podemos, hacer algo, y lo estamos haciendo, con paz, con activismo, con educación, pero me resonaron, mucho las palabras, que tú dijiste, respecto específico, del tema constitucional, una constitución virtuosa, inteligente, y amorosa, sin duda, fíjate que tú me llevaste, pero esta mujer, que yo mencioné, Lynn Margulis, que se murió, hace como cuatro años, yo recomiendo leerla, bióloga, micro bióloga, ella moduló, la teoría de la evolución, y nadie realmente, o sea, muy poca gente, se ha dado cuenta, porque Darwin, era un genio, yo lo encuentro un genio, y hereje, y rompió muchos, muchos esquemas, o sea, dijo estamos todos emparentados, por eso está donde descendemos, de los monos, estamos todos emparentados, así veo yo la cosa, de hecho yo digo, ascendemos de las bacterias, y de hecho, tenemos más bacterias, que células Gabriel, tenemos más, eso la ciencia, ahora te afirma, que tenemos, 10 bacterias, por cada célula, somos seres bacterianos, de hecho no puedes digerir, sin tu biota, sin tu sistema digestivo, no digerir bien, por eso cuando tomas antibióticos, y matas indiscriminadamente, toda tu biota bacteriana, antes se decía, flora, pero está equivocado, porque no tenemos plantas, dentro del sistema digestivo, ese término es, hay que cambiarlo, te fijas, entonces te digo, la Lynn Margulis, mostró, por eso te decía esto, que es muy importante, que estas bacterias, ella desarrolló la teoría, de la endosimbiosis serial, y de la simbiogénesis, que para decirlo, de otra manera, te fijas, que muy lejos, de estar basada, la naturaleza, en la competencia, la naturaleza, está absolutamente basada, en la cooperación, cooperación, e incluso más, la simbiosis, nuestras mitocondrias, que le entregan, la energía a tu cuerpo, son descendientes, de las cianobacterias, esto está demostrado, con ADN ahora, entonces, te fijas, nos metieron una, una falacia, dentro de la cabeza, de que hay que pelear, y darse codazo, hay que cooperarse, hay que cooperarse, y de hecho, mira, simplemente, dos átomos, de hidrógeno, se juntan, con un átomo, de oxígeno, tú podrías hablar, de simbiosis atómica, y molecular, de hecho, se está usando, esa terminología ahora, simbiosis molecular, y se genera, se crea, agua, la sustancia, más misteriosa, de la biósfera, más necesaria, más necesaria, matriz de todo lo viviente, pero lleno, llena, perdón, de cualidad, y características físico, química, absolutamente, extraordinaria, que alguna gente dice, que es anómala, o única, el único elemento, el único compuesto, en esta biósfera, que está, simultáneamente, en tres estados, sólido, líquido, y vapor, el único elemento, que está en tres estados, y fíjate, es uno de seis elementos, de toda la tabla periódica, que se expande, con el frío, solamente hay seis elementos, muy raro, el bismuto, el mismo, hay este veneno, y el plutonio, son seis elementos, que tienen esa cualidad, pero el agua, si no se expandiera, con el frío, bajo cuatro, bajo cuatro grados, hacia abajo, el agua empieza a expandirse, se congelaría, el agua desde abajo, y no habría vida, en ningún cuerpo de agua, en la zona gélida, cerca de la vida, y hay muchas cualidades, más que tiene el agua, no podemos ya seguir, pero que son zumbes misteriosas, y fíjate, para cerrar con el misterio, que a mí me encanta, no sabemos, a ciencia cierta, cómo llegó el agua, al planeta, hay tres teorías, pero no sabemos, algunos asteroides, gigantes de hielo, otro que granizó, durante cien millones de años, otro, no, que había suficiente hidrógeno, y oxígeno, en las condritas, unas piedras, que se yo, para que ahí se empezara, a salir el hidrógeno, y el oxígeno, para hacer agua, pero te das cuenta, que lindo, yo lo encuentro lindo, por supuesto, esto de que la ciencia, pretende, que lo va a explicar, todo, estas cosas, que no se van a explicar, no se van a explicar, estamos viviendo, te fijas, en un milagro, portentoso, por eso, yo aconsejo, se ríen a veces la gente, saluden, a la tierra, humildemente, yo me echo, de bruces, afuera en la mañana, pongo mi frente en el suelo, gracias, 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 me meto en un circuito, de ti venimos, a ti volveremos, y es pragmático, vamos a volver, danza de la vida, cuando nos muramos, ojalá que a mí me entierren, envuelto en una sabanita, y en el sol, y volver a ser rápidamente, parte de la danza de la vida, te fijas, cuando saludamos al sol, Gabriel, se apaga el sol, un nanosegundo, y se acabó, toda la vida en este planeta, cuando saludas al, que los indígenas, así lo hacen, el íntita y tacho, el padre sol, entonces, tú eliges, estar o no conectado, con estos seres portentosos, con el sol, con la luna, con la madre tierra, con los otros miembros, de la familia planetaria, mercurio, venus, júpiter, saturno, urano, plutón, tú eliges, estar conectado, o desconectado, uno elige, en esta vida, en realidad, mucha gente no elige, porque te tocó, nacer, en un entorno, en que te desconectaron, pero puedes elegir, volver a conectar, Juan Pablo, te agradezco mucho, esta muy agradable conversación, y por tu sabiduría, esperamos poder, transmitir, todo esto, y algo de esto, dejar para, la nueva generación, así que, muchas gracias, encantado, Gabriel, que te vaya súper bien, y te deseo, la mejor de la suerte, gracias, para que llegues ahí, a representarnos, en la convención, te pasaste, nos vemos. Gracias.